Esta noche a las 10.30 no deje de ver Diálogo con Ernesto López Las últimas acciones contra esta denuncia que ha hecho el FMLN de la supuesta acción de cometer un golpe de estado técnico por parte de su partido Cuando estamos viendo que eso está afectando a las personas en su vida, en su integridad física, en sus bienes materiales ¿Cómo no lo vamos a criticar por Dios si somos la oposición? Y para eso existimos ¿Qué es lo que está entrampando todo esto? No nos interesa destruir al FMLN especialmente porque seguramente nos llevaremos de en cuenta al país Si es cierto de un viaje que hicieron diputados del partido Arena a Guatemala ¿Cuál es el gran pecado de ir a Guatemala si es nuestra nación hermana? Está a la vuelta y de fronteras abiertas ¿Qué oportunidad de oro para que el FMLN ahora diga Unámonos en contra de la corrupción? No nos pasó eso en la asamblea Se pusieron a dar una serie de discursos trasnochados que no sirven de nada ¿Por qué Arena no acepta a Jaime Martínez? Ninguna de las personas que nosotros hemos propuesto Tienen absolutamente ningún nexo como lo puede tener Jaime Martínez con el Frente Ya aclaró públicamente que él no ha pertenecido jamás a ningún partido político Eso es paja, perdón de que le diga Gran mentiroso entonces el techero No se pierda Diálogo con Ernesto López Solo por Canal 21 Tome el control